En la Ciudad de México, debido al evento que se llevará a cabo en esta zona del Centro Histórico con motivo del 210 aniversario del inicio del movimiento de independencia, van a quedar suspendidas las actividades comerciales en el perímetro de la Plaza de la Constitución desde las 6 de la tarde de este lunes 14 de septiembre y hasta las 2 de la tarde del miércoles 16. La tarde del 15 de septiembre se cerrará el acceso al Zócalo, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dará el grito que se va a transmitir por televisión y por las redes sociales. Y este es un recuento de las vialidades que van a estar cerradas. Ponga atención, por favor, en el centro de la Ciudad de México. Serán unas fiestas patrias atípicas. Septiembre fue alcanzado por el COVID-19 y en esta ocasión el Centro Histórico de la Ciudad de México no gozará de la algarabía de miles de mexicanos y acarreados para acompañar al presidente en el grito o disfrutar del desfile militar. El Zócalo permanecerá cerrado desde los primeros minutos del martes 15 de septiembre hasta la 1 de la tarde del miércoles 16. Sin embargo, algunas calles cerrarán en diferentes horarios. En la calle Palma, Correo Mayor y Venustiano Carranza, el cierre peatonal y vehicular será desde el martes hasta el miércoles a la 1 de la tarde. República de Uruguay, Isabel la Católica, la Academia y Don Celes no estarán disponibles para la gente de las 6 y media de la tarde del 15 a la 1 de la tarde del 16, mientras que para los vehículos la restricción será de la 1 y media de la tarde del martes a la 1 de la tarde del miércoles. Todo el perímetro que abarca desde Bolívar hasta Jesús María, el cierre a los vehículos será de la media noche del 16 hasta la 1 de la tarde de ese mismo día. El mismo miércoles, por el desfile, no habrá acceso a la gente en las calles José María Pino Suárez y 5 de mayo de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Belisayo Domínguez, Eje Central, José María Izazaga y Circunvalación tendrán cierres viales conforme a la demanda. Los residentes deberán mostrar su credencial del INE o un comprobante de domicilio para poder accesar en estos horarios. Por su parte, las estaciones del metro Zócalo y Allende estarán cerradas todo el 15 de septiembre, mientras que el 16, todo el día no estarán disponibles Bellas Artes y Allende. En el caso del Zócalo, abrirá a las 2 de la tarde. Para Imagen, Saeed Neri.